Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Déjame, déjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero al fin va pasando la semana Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Traicionero porque me condenan Y me llenas de desesperación Yo no sé si es que dices que mañana Porque otro te robó tu corazón